El reporte de un fuerte incendio al interior de una vecindad en la colonia Moctezuma de Torreón provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia la noche de lunes. El reporte al sistema de emergencia se dio cerca de las 23 horas. Elementos del heroico cuerpo de bomberos se trasladaron a la calle Aztecas, entre Calzada Cuitláhuac y De La Paz. Ahí se dirigieron al fondo de un edificio de departamentos que se encuentra parcialmente abandonado. Los apagafuegos combatieron las intensas llamas que consumían grandes cantidades de basura que ahí se encontraban. Según vecinos del sector, esa vecindad se encuentra invadida por viciosos que acumulan desechos. A veces realizan quemas de cables para extraer el cobre, pero debido al estado intoxicado en el que se encuentran, el fuego se les sale de control y ocurren los incendios. También acudió personal de protección civil y oficiales de seguridad pública. Del total de departamentos que se encuentran en la vecindad, solo dos de ellos se encuentran formalmente ocupados. Ahí viven adultos mayores. Eduardo Cárdenas y Pedro Moreno Mercado, de 81 años de edad. Este último resultó levemente intoxicado por el humo. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para atenderlo, pero afortunadamente no requirió traslado a un hospital. Vecinos del sector exigen la intervención de las autoridades, pues la inseguridad es una constante por el número de adictos que se introducen a esa vecindad. No, no me di cuenta yo. ¿Has perdonido? Sí, ya estaba agarrando el pene cuando me abrió un chavo y me salga, se que está quemando allá. Pero yo no di cuenta de eso. ¿Cuándo tú le irá allá al fondo, ¿no? No, de este lado. De donde está el carrito, en el lado. ¿En qué pasa esto? ¿Eh? ¿En qué pasa todo esto? No, no, si es que a veces se ponen a jugar y todo eso, y él es casi todo, ¿verdad? ¿Es que el fondo está abandonado? Sí, está abandonado todo eso. ¿Y entran ahí? Pues los puros locillos que entran para allá.